Esto fue un proyecto de hace un año y medio más o menos, y bueno, un proyecto familiar, y fue una decisión de familia de hacer esto. Mi hija es profe, así que lo plasmamos acá, estamos contentos de recibirlo. Javier, lo que hablamos también con otros empresarios que emprenden en esta época del año, si bien una situación particular hoy del país, pero llevar adelante una inversión como la que estamos viendo aquí es realmente admirable. Nos jugamos, nos jugamos la vida, pusimos todo lo que teníamos acá, sabíamos del apoyo de la gente, ya nos están demostrando que están todos muy interesados en el gimnasio, más allá de que es algo nuevo, es algo distinto, porque las máquinas son algo alucinante, así que bueno, ya sabemos que va a andar bien, gracias a Dios. Bueno, Cami, una de las profes de aquí, de este gimnasio, también teniendo en cuenta, como él le hacía referencia, estas máquinas de última generación. Sí, la verdad que bueno, estamos muy contentos, yo hace dos años que me recibí poder tener esto, y más con mi familia, la verdad que es algo alucinante. Y las máquinas, sí, más también que innovamos con la jaula de funcional, que ningún gimnasio la tiene, así que muy contentos por poder brindar eso también. Esto último que hacía referencia, ¿qué es, qué tipo de actividad? La jaula de funcional, bueno, cuenta con todo lo que es entrenamiento funcional, que es todo más lo innovador de la musculación. Bien, ¿de qué otro tipo de actividad se va a poder encontrar la gente aquí en Aires? Nosotros acá vamos a brindar todo lo que es área de musculación, actividades cardiovasculares y el entrenamiento funcional. Por otro lado, Javier de Bicimundo, quien también lleva adelante estos equipos de última generación, lo más nuevo que puede estar en el mercado. Así es, sí, gracias a Dios. Soy parte también del sueño de Javier, porque como decíamos el otro día, fue un amor a primera vista en una de las expo de él frente a las máquinas. Nosotros hace 25 años que trabajamos con esta línea, donde estamos hablando de una línea de élite, línea que compite en el mercado europeo, o sea, no es cualquier tipo de máquina, sino que estamos hablando de máquinas de tope de gama. ¿En qué se diferencia el resto? Principalmente la diferencia entre una máquina y otra pasa por la parte biomecánica. En la parte biomecánica la diferencia está en la comodidad, en la forma de hacer el ejercicio y en la forma de tratar a los músculos, de cómo está mucho más cómodo en este tipo de máquina que en lo que es el resto de las otras máquinas.